El ingeniero Jorge Martú Terremos es un ejemplo excepcional del compromiso de los universitarios con Jalisco. Don Jorge puso su inteligencia y sus conocimientos adquiridos en esta casa de estudio al servicio de nuestro Estado. Un hombre que no solamente reconstruyó infraestructura, sino un hombre que día a día construía soluciones. Fue un hombre de grandes obras y que trajo el bienestar a todos los calicienses. En el ingeniero Jorge Martú Terremos reconocemos también al estadista y al ciudadano honesto, trabajador y con visión de futuro. Que la personalidad del ingeniero Jorge Matú Ter, destacado universitario, mantenga su vigencia como modelo a seguir para los habitantes y sobre todo para los nuevos estudiantes de nuestra institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!